Benjamín Sharif, que es rector de la Universidad Metropolitana. En las universidades estamos construyendo las capacidades que necesitamos para poder ejercer la libertad. Ejercer la libertad significa ejercerla con responsabilidad. Pero no basta solamente la voluntad para poder ejercer esa libertad. Hace falta esa capacidad. Y ese es el trabajo que hacemos en las universidades. Construimos capacidades. Escuchaban al rector de la Universidad Metropolitana y ex-rector de la Universidad Simón Bolívar, Benjamín Sharifquer, quien participó recientemente en un encuentro en el que representantes de cinco universidades de Caracas, la UCB, la UCAP, Simón Bolívar, Monte Ávila y UNIMET, presentaron propuestas de reconstrucción nacional en áreas que van desde lo social hasta lo económico, pasando por la infraestructura y lo cultural para ser incorporadas al Plan País en un eventual gobierno de transición. Las palabras de Sharifquer son más que pertinentes en este momento para Venezuela porque constituyen un mensaje de aliento en medio de la crisis y refuerzan el espíritu libertario de las universidades del país como espacios de debate, lucha y promoción del desarrollo y la democracia. Les saludamos Efraín Castillo y Tamara Sluznes. Y esta es nuestra nueva emisión de nuestro programa Universate las Voces de la Universidad Venezolana transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio. Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello. En la Coordinación General de la Producción se encuentra Isabela Iturriza, en la Jefatura de Producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Virgüez. En la Producción José Alí Linares. Y en los controles Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. Antes de comenzar les recordamos nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos arroba universaterradio, Nuestro correo electrónico es produccionuniversat.com Nuestra emisión comienza con un breve repaso por algunas de las noticias más destacadas del mundo universitario venezolano. Definitivamente las universidades venezolanas se niegan a dejarse vencer por la crisis presupuestaria y operativa que las agobia. A lo largo del país son numerosas las iniciativas que vienen desarrollándose en diversas instituciones de educación superior para hacer frente a los problemas y evitar que la asfixia silencie la voz de la academia. Por ejemplo, en la Universidad del Zulia estudiantes de ingeniería no se quedaron de brazos cruzados ante el deterioro de la infraestructura de la institución y pusieron en marcha el programa Una Mano por tu Facultad con el cual están conformando una red de voluntarios que donan tiempo y conocimientos para recuperar los espacios de esta dependencia ubicada en el campus de la Universidad del Zulia en Maracaibo. Además, se están tocando las puertas de egresados y empresas con el fin de obtener materiales y herramientas y ejecutar trabajos como la restauración de infraestructura y la reparación de equipos. Han puesto a disposición la cuenta de Twitter Arroba Una Mano por Fing con G al final para quienes deseen ayudar o solicitar más información. En la Universidad Simón Bolívar en Caracas, la Federación de Centros de Estudiantes y la ONG Alumn USB pusieron en marcha la iniciativa Manos por la Simón a través de la cual consiguieron la donación de más de una decena de galones de pintura e iniciaron la refacción de pizarrones y paredes de los salones de la sede de Sartenejas. En las distintas jornadas de trabajo han participado alumnos y profesores de distintas carreras y los promotores se han propuesto refaccionar al menos 100 pizarrones. Los interesados en apoyar pueden contactarlos a través de la cuenta Arroba FCEUSB en Twitter. Y en Bolívar, el vicerrectorado de Puerto Ordaz de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre, UNEXPO, puso en marcha la campaña Voluntarios por la UNEXPO que involucra a estudiantes, empleados, obreros, profesores y egresados quienes están colaborando con la recuperación de espacios de esa institución. Pese a la falta de recursos y gracias a este proyecto se ha logrado el desmalezamiento y limpieza de áreas adyacentes a varios edificios además de la iluminación y acondicionamiento de varias aulas de clase. En Lara, estudiantes y profesores de la Facultad de Agronomía de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado Ucla realizaron a finales de mayo una jornada de limpieza y acondicionamiento de las instalaciones para poder reiniciar clases. Además, crearon un plan de emergencia solidario para facilitar el transporte a los alumnos y lograr que los que no tengan cómo acudir hasta la sede puedan hacerlo. Además, acordaron estrategias para garantizar que se impartan las clases y las evaluaciones. Y volviendo a Caracas, los egresados de la Escuela de Administración y Contaduría de la UCB pusieron en funcionamiento la Fundación de Egresados y Amigos de esa escuela, FUNEAC, a través de la cual promueven y canalizan aportes monetarios de particulares y empresas para ejecutar proyectos que mantengan activa la escuela y frenen o reviertan el deterioro de sus espacios. Recientemente, la FUNEAC logró recursos necesarios para la compra e instalación de bombillos en los pasillos del edificio de la escuela y ha ejecutado otras obras que incluyen la instalación de sistemas de seguridad hasta la refacción de sistemas de agua y compra de insumos. La Fundación ha dispuesto una cuenta en Instagram arroba fundacioneac para quienes deseen involucrarse. Tamara, aunque está claro que estas iniciativas no resuelven el problema de fondo o de la insuficiencia presupuestaria de las universidades, sin duda son un grano de arena en pro de la superación de los problemas. Así es Efraín, y precisamente para hablar del significado de estas iniciativas, tenemos con nosotros en nuestro estudio a uno de sus promotores. Se trata del profesor Gustavo González, representante de la Fundación de Egresados y Amigos de la Escuela de Administración y Contaduría de la UCB, FUNEAC. Bienvenido, profesor. Gracias por estar con nosotros. Hola, Tamara y Efraín. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias a usted por acudir a nuestro estudio. Profesor, quisiera comenzar preguntándole por qué son importantes iniciativas como la que ustedes y otros universitarios están desarrollando. ¿Qué significan para la comunidad universitaria en medio del país y la crisis que estamos viviendo en este momento? Mira, es bien conocido el problema presupuestario que tiene la Universidad Central de Venezuela y que comparte con muchas otras universidades del país. Nosotros, ante esa situación, vivimos día a día el deterioro de nuestro espacio de trabajo, que básicamente es la Escuela de Administración y Contaduría, y tras largos años de hacer un diagnóstico, decidimos ponernos manos a la obra y creamos la Fundación de Egresados y Amigos de la Escuela de Administración y Contaduría de la Universidad Central de Venezuela. Nosotros pensamos que es importantísimo el apoyo de los egresados porque ahí está el futuro del país. Esos son los profesionales que van a estar en Venezuela en un futuro, o en Venezuela o en otra parte representándonos. Profesor, por ley, el Estado tiene una obligación con la universidad y ustedes, a pesar de sus esfuerzos, no pueden llenar ese vacío. ¿Qué tanto logran organizaciones como la que usted representa para mantener abiertas las puertas de las escuelas y de las universidades? ¿Hasta dónde realmente pueden llegar? Bueno, actualmente es poco lo que hemos podido hacer apenas estamos comenzando, pero creemos que podemos lograr un efecto bola de nieve. Por supuesto, por supuesto que va a ser muy poco en comparación con lo que el Estado debería darles a las universidades, pero es mucho más que lo que tenemos antes de haberlo hecho, o lo que teníamos antes de haberlo hecho. Ahora, en el caso de la fundación que ustedes representan, sabemos que en solo un año han alcanzado algunos logros en refacción y mantenimiento de espacios y en reparación de equipos de la Escuela de Administración y Contaduría de la UCB. ¿Qué tanto han podido sensibilizar a la comunidad universitaria de la escuela respecto a este tema? ¿Cómo han logrado involucrarlos? Bueno, hace un año nadie creía en nosotros. Profesores, estudiantes y empleados no creían que la fundación podía hacer lo que hasta ahora ha logrado. En las últimas inscripciones, de un total de 1.200 estudiantes, 380 colaboraron con los recursos necesarios para la instalación de bombillos en el pasillo de la planta baja que estábamos en oscuridad. Es decir, de un año aquí hemos logrado al menos el apoyo de 380 personas y creo que eso es un gran paso. Desde la fundación que usted dirige, ¿qué mensaje le da estudiantes a profesores y agresados de su escuela y de otras con respecto a cómo organizarse y cómo involucrarse para ir más allá de la denuncia y evitar que el deterioro se trague a las universidades? Súmense. Súmense y luchen por lo que creen que es correcto. Nosotros pasamos de la queja a la acción y la idea nuestra también es inspirar a otras escuelas a que tomen iniciativas como esta. La Facultad de Medicina, estoy seguro que sería otra si sus egresados se organizan. Yo sé que están apoyando, por eso no digo que apoyan, sino que se organizan para apoyar. Es lo que queremos hacer y ojalá nuestro ejemplo sirva de ejemplo para otras escuelas, no solo de la UCB, sino de cualquier universidad. Recuérdenos algunos de esos logros conseguidos en este año que aunque puedan parecer pocos para la dimensión del problema, ayudan al final a resolver o a paliar un poco la situación. Claro que sí, comienzo con el más reciente. Nosotros estábamos en total oscuridad en la escuela. Nosotros somos una escuela esencialmente nocturna que a partir de las 6 de la tarde prácticamente no veíamos los escalones que teníamos que subir. Hace poco logramos la instalación de 35 bombillos LED en toda la planta baja para lograr la iluminación. También hemos recuperado algunos salones y también hemos realizado un trabajo de plomería para lograr que nuestros baños que hasta hace poco no contaban con el servicio de agua, ahora tengan agua. Son apenas 3 logros tangibles que podemos demostrar. Pero también hay otros como por ejemplo la recuperación de las fotocopiadoras para la reproducción de exámenes, la dotación de algunos marcadores, la recuperación o reparación de algunos aires acondicionados de las oficinas del personal administrativo y ese tipo de cosas. Una vez más quiero decir que estos no son recursos de la fundación, son recursos que las personas donan a la fundación. es decir, nosotros somos los ejecutores de los planes que tenemos que se logran por el apoyo de todas estas personas. Finalmente necesitamos que deje las redes de contacto para quienes quieran colaborar con la fundación de egresados y amigos de la escuela de administración y contaduría de la UCB. Claro que sí, claro que sí. Actualmente solamente contamos con Instagram. Nos pueden seguir allí a través de arroba fundación EAC en Instagram. Por ahí estamos colgando los proyectos, estamos colgando los cursos que próximamente vamos a impartir que son cursos también para actualizar a los profesionales y obtener recursos para la fundación. Una última pregunta rápida. ¿Esto cambia el ánimo de los estudiantes? Bueno, los veo más motivados, los veo muy motivados con, al menos con la iluminación, ya se reúnen en los espacios en que antes no podían reunirse. Muchas gracias profesor por su testimonio y felicidades por esta iniciativa. Escuchaban al profesor Gustavo González, representante de la fundación Egresados y Amigos de la Escuela de Administración y Contaduría de la Universidad Central de Venezuela arroba fundación EAC esa es su cuenta en Instagram. Tamara, es momento de nuestra primera pausa pero antes recordemos a nuestros oyentes que si quieren participar en este espacio o conocer más ponemos a disposición nuestra cuenta arroba universaterradio en Twitter e Instagram y nuestro correo produccionuniversat arroba gmail.com Al regreso conversaremos sobre un tema crucial en este momento el reto de las universidades venezolanas públicas y privadas para lograr una gestión eficiente, sustentable y equilibrada financiera y académicamente que les permita sobrevivir en escenarios de crisis e inflación. Para ello nos acompañará en el estudio el vicerector administrativo de la UCAP el doctor Gustavo García quien se ha dedicado a la investigación de este tema y recién publicó un libro que ofrece luces sobre este asunto. Quédense con nosotros ya venimos. Estamos de vuelta con nuestro programa Univérsate las voces de la Universidad Venezolana por el circuito Unión Radio les acompañamos Efraín Castillo y Tamara Esluzón y arrancamos este segundo bloque conversando sobre el desafío que enfrentan las universidades venezolanas públicas y privadas para lograr una gestión eficiente sustentable y equilibrada financiera y académicamente que les permita sobrevivir a la crisis. Desde el campus Y en el estudio nos acompaña el profesor Gustavo García vicerector administrativo de la UCAP García es licenciado en Relaciones Industriales de la UCAP con maestría en Gerencia de Proyectos y Sistemas de Calidad de la misma Casa de Estudios Es además doctor en Ciencias Sociales egresado de la Universidad Simón Bolívar Gustavo García recién publicó el libro Temas sobre Gestión de Instituciones de Educación Superior Eficiencia Integración y Equilibrio como atributos indispensables de la gestión para la mejora en entornos complejos precisamente un tema que está muy vigente en el momento que atraviesan las universidades bienvenido profesor bueno muchas gracias a ustedes por esta invitación me complace mucho además estar en una de las sesiones de este programa Universate dirigido desde la UCAP profesor comenzamos preguntándole por su evaluación de la situación y retos que tiene el sector universitario en materia de sobrevivencia financiera y académica en el contexto en el que nos encontramos en este momento bueno bien algunos de esos retos tienen que ver desde luego con la situación económica del país son retos que enfrenta cualquier organización que hace vida en nuestro contexto supone esto un incremento sostenido de los costos dificultades por supuesto para hacer inversiones que son necesarias especialmente en un campus universitario que exige adecuaciones tecnológicas permanentes hay ahora retos nuevos en ese contexto las dificultades incluso por ejemplo en materia energética que hasta dificultan el desplazamiento de estudiantes o profesores al final hay una situación económica compleja que afecta de manera muy especial a las universidades hay factores que expulsan digamos a los docentes recordemos que las universidades trabajan con individuos que tienen altos niveles de preparación y por lo tanto hay factores que los han llevado a irse del país esto es un reto especial en el caso de las universidades también hay factores nuevos que estimulan la deserción estudiantil a diferentes etapas del recorrido de la malla curricular algunos también se van en cualquier momento de ese proceso de formación al exterior buscando también mejores condiciones hay un deterioro de la educación previa a la universitaria que también plantea necesidades especiales de acompañamiento cursos remediales para poder hacer frente a las exigencias de la universidad que al final hay una situación que desde el punto de vista económico es compleja pero que termina afectando las labores sustanciales de una universidad plantea menor productividad en investigación y en algunas otras áreas ¿qué están haciendo las universidades privadas específicamente la UCAB que además tiene el reto de mejorar continuamente en un contexto de carencias como el venezolano? bueno tal como se plantea en el texto son tiempos de mucho equilibrio equilibrio en la toma de decisiones y en la forma en que las universidades están respondiendo a estos retos me refiero por supuesto a la necesidad de tratar de preservar todas las funciones de la labor universitaria es decir yo creo que este contexto no se enfrenta decidiendo pues que simplemente no vamos a hacer investigación o se van a sacrificar labores de extensión tenemos que tratar de preservar todas las funciones de la universidad y eso se logra con una agenda que complemente la eficiencia con la propia preservación de la calidad académica se logra con una agenda que logre dar respuesta a esas emergencias de corto plazo una agenda de corto plazo que el contexto insiste en imponernos pero sin darle la espalda a una agenda digamos de largo plazo a las universidades en Venezuela les toca responder ya no solo un contexto muy exigente sino al mismo tiempo intentar que la brecha con lo que se le exige en el contexto mundial a las universidades no se haga insalvable ahora hay retos de conexión con el sector productivo de internacionalización de otras formas de generación y difusión del conocimiento y del uso de la tecnología en las propias labores de docencia e investigación que a las cuales pues simplemente no podemos sacrificarlas del todo yo creo que el reto está en el equilibrio de las decisiones para poder preservar digamos estas funciones vitales y resistir a un contexto que definitivamente es muy complejo profesor en su libro en uno de los capítulos usted plantea que las universidades aplica para las públicas y privadas deben generar recursos por canales no tradicionales en un momento como el que vive Venezuela es particularmente interesante ese punto qué tan importante es ese tema sobre todo para no trasladar todo a la matrícula en el caso de las universidades privadas y para lograr la operatividad en el caso de las públicas que están tan asfixiadas si un reto muy importante lo primero que te aclaro es que no no es un reto exclusivo de contextos con la complejidad del venezolano es un reto a nivel mundial en el contexto mundial en términos generales están los digamos los subsidios y los fondos destinados a la educación pública cada vez son más bajos de modo que la supervivencia de estas instituciones de educación superior en buena medida está determinada por su capacidad para captar fondos por vías no tradicionales nos referimos a fondos que no tengan que ver con directamente la matrícula en el caso de la universidad esto ha sido un tema clave al final tenemos un programa incluso de becas que beca más del 30% de los estudiantes en la actualidad y esos fondos tienen que ser captados a través de alianzas con terceros aportes del sector privado programas de fundraising en los que participan además nuestros egresados este tipo de vías es hoy digamos vital para poder garantizar una dos elementos que son fundamentales uno preservar en la mayor medida posible la excelencia de la universidad pero al mismo tiempo preservar también un modelo que intenta ser inclusivo desde el punto de vista de darle la oportunidad de estudios a nivel superior a una buena cantidad de jóvenes cuyos presupuestos familiares no se lo permiten directamente ¿Cómo logra la UCAP ser eficiente en un entorno como el venezolano? Bueno lo intenta lograrlo primero a partir del reconocimiento de que esos temas de eficiencia no están reñidos con los temas académicos lo logra a partir de la implementación de fórmulas novedosas de organización y gestión que intentan al final preservar indicadores de esta índole son temas que no están reñidos te voy a poner un par de ejemplos para ilustrarlo hoy tratar de elevar las cifras de prosecución al final tiene una consecuencia económica pero también tiene que ver con la propia mantener la posibilidad de que los estudiantes estén en el campo entonces el desarrollo de programas de acompañamiento integrales a esos jóvenes tienen consecuencias académicas y también administrativas lo interesante es reconocer aspectos digamos como ese para poder preservar ambas dimensiones con ese ejemplo ilustra un poco el asunto el tema está buena parte de la clave está en una adecuada gestión muchas gracias profesor por acompañarnos en esta emisión de universate y por ilustrarnos sobre sobre el tema profesor donde se puede conseguir el libro tema sobre gestión de instituciones de educación superior bueno en este momento por supuesto en la propia universidad la librería de la universidad y luego a través de nuestros distribuidores aliados en buena parte de las librerías a nivel nacional yo más bien aprovecho esta oportunidad para desear el mayor de los éxitos a este programa yo creo que es una idea y ya un hecho muy acertado porque la sociedad actual requiere un espacio en que las universidades puedan dar cuenta de lo que sucede con diversidad de propuestas y compartiendo las cosas que hacemos los felicito y deseo el mayor de los éxitos gracias profesor escuchaban al profesor Gustavo García vicerector administrativo de la UCAB y autor del libro temas sobre gestión de instituciones de educación superior ahora es momento de recordar un poco de historia ¿saben ustedes qué fue la masacre de Tiananmen de la cual se están cumpliendo 30 años? la respuesta a continuación la trivia la masacre de Tiananmen es el nombre que se le dio a los sucesos ocurridos en junio de 1989 en Beijing cuando el gobierno chino decidió aplastar mediante el uso de la fuerza militar una protesta pacífica de seis semanas que habían encabezado miles de estudiantes universitarios profesores e intelectuales del país asiático exigiendo reformas políticas castigo a la corrupción libertad de expresión y democracia los jóvenes se habían apostado en la plaza Tiananmen emblemático espacio de reunión ubicado frente al palacio del pueblo sede del partido y gobierno chino donde levantaron campamentos y realizaron mítines improvisados con el fin de hacer llegar sus demandas a las autoridades la protesta se había convertido en la revuelta más importante de la historia china durante la era comunista la madrugada del 4 de junio cientos de soldados en convoys y tanques abrieron fuego contra la población y desalojaron la plaza entre las barricadas de las calles principales y el avance de los militares por las avenidas que desembocan a la plaza era imposible entrar allí el blanco sur aparecía despejado al otro lado junto a la ciudad prohibida había disparos y por donde entramos sacaban muertos no hay cifras oficiales de muertos ni de detenidos porque el gobierno chino se encargó de sepultar la información al respecto sin embargo documentos desclasificados de la embajada británica y el gobierno de Estados Unidos apuntan que más de 10.000 personas fueron asesinadas y unas 40.000 arrestadas aunque el movimiento de Tiananmen de 1989 fracasó y la democracia no llegó a China 30 años después esta revuelta sigue siendo un ejemplo de lucha de la juventud y en particular de la juventud universitaria en su búsqueda de libertad y en contra de los regímenes totalitarios que vigente sigue el mensaje de Tiananmen para el mundo 30 años después que ahora ocurrió ahora es momento de hacer una nueva pausa en nuestro programa al regreso estará con nosotros Larismar Arcila una joven estudiante de medicina de la universidad de Carabobo que obtuvo el orden natación para Venezuela en una competencia internacional ella forma parte de los jóvenes que nos siguen llenando de orgullo ya regresamos seguimos con más de Universate las voces de la universidad venezolana recuerden que estamos al aire a nivel nacional a través del circuito Unión Radio también tienen a disposición nuestras redes sociales en Twitter e Instagram arroba universaterradio y nuestro correo electrónico produccionuniversate arroba gmail.com y ha llegado el momento de resaltar el triunfo de nuestros jóvenes universitarios fuera de nuestras fronteras en nuestra próxima sección generación 2020 Recientemente se conoció sobre el triunfo de una joven estudiante de medicina de la universidad de Carabobo que logró alcanzar el oro en natación en los juegos universitarios centroamericanos y del caribe 2019 que se realizaron en Colombia ella es Larismar Arcila y nos acompaña vía telefónica Larismar bienvenida Universate es un orgullo tenerte con nosotros eres parte de la generación que sigue sumando triunfos a nuestro país Hola encantada gracias lo primero que queremos preguntarte o pedirte es que nos comentes todo sobre esa competencia que desafíos tuviste que superar para alcanzar el oro en natación que fue lo más difícil bueno para mí lo más difícil de la competencia fue que estaba a 2600 metros de altura sobre el nivel del mar y bueno yo vivo en Valencia y mi preparación está a 500 metros sobre el nivel del mar que es donde estamos acá en Valencia y yo creo que eso fue difícil de superar porque para lograr competir en un alto nivel a esa altura se necesitó una preparación de aproximadamente como 3 semanas antes y yo llegué solo un día antes de mi competencia y sin embargo de verdad tuve una mentalidad super positiva con respecto a eso y no lo vi como algo malo sino que me esforcé más y así bueno pudiera lograr la medalla de oro a pesar de esas condiciones una vez que superaste ese obstáculo y lograste pasar ¿cómo te sentiste? ¿qué te motivó a dar el todo por el todo? bueno luego de superar eso yo dije que eso no importaba que yo iba a dar el todo por el todo a pesar de eso porque me motivaba que a pesar de que era la única mujer venezolana que estaba ya representándola y eso me inspiraba me decía a mí misma que yo tenía que dar lo mejor de mí porque era la única representación que tenía Venezuela en esas competencias ¿a qué competidores te enfrentaste? ¿qué países venciste en esta competencia en la que participaste? bueno estaba Argentina que era la competencia más fuerte estaba Costa Rica Honduras El Salvador Colombia y Nicaragua Larismar ¿crees que el deporte es un mecanismo de transformación social? ¿cómo influencia el deporte en el rendimiento de los jóvenes? ¿cómo es tu experiencia particular? bueno claro que tiene un impacto social ya que aleja a todos los adolescentes y los jóvenes de cualquier otro vicio aparte que a mí me ha ayudado muchísimo en cuanto a la disciplina a la responsabilidad y yo creo que eso yo practico natación desde los 6 años y eso me ha enseñado que hasta en mis clases en mi universidad sea más disciplinada sea responsable sea organizada porque debo arreglar mi tiempo para realizar las dos cosas y tratar de realizarlas al 100% además que te vuelve una persona competitiva en cualquiera de los aspectos de tu vida y te ayuda a querer alcanzar cualquier tipo de meta sea en tanto en lo personal en lo deportivo y en los estudios sabemos que eres estudiante de medicina de sexto año de medicina una carrera bastante compleja y que amerita mucho tiempo de dedicación ¿cómo haces para dividir tu tiempo entre el deporte y la universidad? ¿hay alguna fórmula? bueno yo creo que la fórmula es la constancia y las ganas de querer lograr las dos cosas porque desde que empecé antes de empezar mi carrera mucha gente me dijo que tal vez no podía lograrlo y yo simplemente hice caso omiso a eso y me enfoqué en que si podría hacer las dos cosas obviamente hay días en los que digo a veces despierto y digo González será que ya será el momento de decidirme por una de las dos pero yo creo que lo más importante es las ganas de querer lograr las dos toda mi vida había practicado natación y no me veo no me veía dejar de practicarla solo por estudiar entonces lo que hice fue organizarme y decir como que bueno vamos a poner un plan en las mañanas me dedico a mi universidad luego en las tardes a mi práctica y luego en las noches vuelvo a estudiar para no dejar nada atrasado y así bueno voy dándole día a día y hay días que tengo guardia en el hospital central cada seis días y eso me impide ir a practicar ese día o el siguiente día que estoy posguardia luego de casi 24 horas sin dormir y lo que hago es que el próximo día cuando voy a entrenar doy el 100% entrenando como si no fuera faltado nunca Larismar pero es muy difícil equilibrar una carrera como medicina y hacer deporte a la vez ¿qué esfuerzo adicional implica de tu parte lograr a ver estabilizar estas dos disciplinas que estás que estás cursando que estás practicando que estás haciendo bueno yo creo que lo más importante es la fuerza mental que tengas y también lo familiar créeme que para mí la mayor fuerza que me inspiraba a realizar las dos cosas es mi familia mi entrenador mis amigos que me dicen que no me rinda y que también porque me veo como un ejemplo y eso me inspira a seguir porque muchos padres de mis compañeros muchos niños chiquitos me ven y me dicen Laris cómo lo haces cómo puedes nadar y cómo puedes estudiar medicina y me dicen que quieren ser como yo cuando sean grandes o los papás me toman como ejemplo de que a veces los niños no quieren ir al colegio porque están cansados por nadar o no quieren ir a nadar porque están con muchas tareas entonces les dicen mira Laris Mar puede estudiar medicina y puede nadar así que tú puedes ir a entrenar y hacerlo bien y luego salir bien en tus exámenes entonces créeme que eso es lo que más me anima y lo que más me ayuda a poder realizar las dos cosas ¿y qué rama de la medicina te interesa? bueno tengo tres opciones que son mis opciones como más fuertes la primera sería medicina deportiva que eso me encantaría porque sería como unir mis dos pasiones por toda mi vida la segunda sería ginecostetricia y la tercera pediatría muchísimas gracias Laris Mar por tu testimonio y bueno por ser un ejemplo de una joven que lucha lucha por sus sueños y sigue adelante en medio de cualquier o para enfrentar cualquier reto que se le presenta escuchaban a Laris Mar Arcila estudiante de medicina de la universidad de Carabobo y campeona del oro en los juegos universitarios centroamericanos y del caribe 2019 en natación que se realizaron en Colombia y ha llegado el momento de conocer qué ha pasado más allá de nuestras fronteras en nuestra próxima sección comenzamos en Perú donde dirigentes de la universidad privada del norte UPN consideran que el tratamiento de una ruptura sentimental te ayudará a mejorar tu desempeño en la etapa estudiantil así es a finales de mayo la institución dictó un taller sobre cómo superar una relación sentimental la iniciativa de esa universidad peruana se enmarca en un programa de orientación personal llamado habla martes dirigido a la salud emocional de los estudiantes este proyecto que comenzó en abril de 2018 y comprende un total de 8 talleres incluye temas como lo útil de la tristeza claves para una sexualidad segura y amor saludable versus amor tóxico el objetivo del programa es ayudar a los estudiantes universitarios a lograr un equilibrio emocional con actividades y técnicas que permitan afrontar esa ruptura sentimental seguimos en el continente americano el presidente electo de panamá laurentino cortizo firmó un convenio con la universidad de texas en eeuu que permitirá el ingreso de estudiantes y profesionales panameños a ese prestigioso centro de estudios la alianza con esta universidad estadounidense donde cortizo obtuvo el doctorado en comercio internacional también incluirá el otorgamiento de becas de maestrías y posgrados para estudiantes el perfeccionamiento de docentes e investigación en ciencia y tecnología además del apoyo en áreas logísticas según cortizo se aprovechará la conectividad que tiene panamá con algunos países para que estudiantes de américa latina se beneficien de las capacitaciones y así promover a panamá como un centro de estudios regional en la universidad de aberdeen en escocia estudiantes y profesores que defienden la vida desde antes del nacimiento lograron que su agrupación fuera aceptada como sociedad por las autoridades de esa casa de estudios el colectivo quedó registrado como sociedad de ética por la vida el pasado 17 de mayo y la acción constituye una muestra de respeto a la diversidad en la institución porque desde 2017 la universidad había adoptado una política a favor del aborto escuchen esto en holanda el uso de perros y gatos en experimentos de laboratorio realizados en universidades hospitales y empresas farmacéuticas ha ido en aumento en 2017 se hicieron pruebas con un total de 530.568 animales 80.000 más que en 2016 según el informe recién publicado por la oficina del consumidor y seguridad alimentaria en 2016 del total de animales 656 eran canes y 89 eran felinos en 2017 fueron 909 y 200 respectivamente el 90% del conjunto de animales utilizado murió durante las pruebas o fue sacrificado poco después el gobierno holandés aspira erradicar este tipo de ensayos para 2025 aunque Carla Schutten ministra de agricultura admite que esta no será tarea fácil ni a corto plazo que es preciso encontrar alternativas en un comunicado la sede holandesa del laboratorio estadounidense Charles River uno de los mayores centros de ensayos comerciales para gatos y perros justificó su uso para la búsqueda de nuevas medicinas y terapias en 2017 obtuvo permisos para experimentar con 2600 perros y 750 gatos durante un periodo de 5 años según Animal Rights para cerrar les contamos que la Universidad Complutense de Madrid en asociación con la fundación Affinity desarrolló un proyecto llamado Complutdoc que consiste en una terapia de intervención con animales de compañía dirigida a influir positivamente en el bienestar de los estudiantes esto parte de que se ha demostrado que con el estrés la ansiedad y la depresión se incluyen muchas patologías comunes en un contexto de presión emocional como lo es la universidad las pruebas demuestran que las mascotas mejoran el desarrollo cognitivo conductual y fisiológico por lo que una hora de terapia a la semana ayudaría a que se tenga mayor control sobre las emociones y sobre lo que éstas desencadenan sin duda Tamara una iniciativa que demuestra que las mascotas son mucho más que animales de compañía y pueden ayudarnos en nuestro desempeño diario después de este recorrido hacemos la última pausa de nuestro programa al regreso hablaremos de un concurso de cine organizado por la universidad del Zulia abierto a participantes de todo el país ya regresamos seguimos con la última parte de universidad de las voces de la universidad venezolana por el circuito unión radio y es momento de ponerlos al día con los eventos e iniciativas que se están organizando para las próximas semanas en las universidades venezolanas y les contamos que la dirección de cultura de la universidad del Zulia lanzó la convocatoria a la decimoquinta edición del festival de cortometraje nacional Manuel Trujillo Durán que busca premiar la calidad de los audiovisuales de corta duración realizados en el país en las categorías ficción documental animación y mejor ópera prima a los efectos de esta edición del festival los realizadores de las obras aspirantes deberán ser venezolanos extranjeros con visa de residente en el país o venezolanos residentes en el extranjero las inscripciones de las obras deberán ser formalizadas por los realizadores o las compañías productoras vía online con acuso de recibo desde el correo electrónico del festival inscripciones festival mtd arroba gmail punto com el lapso de recepción de las obras comenzó el pasado 15 de mayo y culminará el próximo viernes 15 de noviembre de 2019 el festival se llevará a cabo del 28 al 31 de enero de 2020 y para contarnos más detalles está con nosotros vía telefónica la profesora vivian márquez jefa del departamento audiovisual de la universidad del zulia y directora del festival del cortometraje nacional manuel trujillo durán profesora márquez un gusto tenerla con nosotros hola chicos como está muchísimas gracias por este contacto y para mí es un honor poder contar con hablar con toda su audiencia y un poco informarle sobre la cartelera cinematográfica que tenemos aquí en Maracaibo para el próximo 2020 muchas gracias a usted profesora ya son 15 ediciones del festival cuéntenos cuál es el objetivo que se ha propuesto para esta edición bueno ciertamente pues tú dices tú bien lo dices esta es la edición número 15 y son 38 años porque recordemos que este festival es bienal pero tuvo 10 años un poco adormilado y desde 1981 el objetivo ha sido el mismo brindar pues una plataforma para todos aquellos que se están iniciando en el séptimo arte a través del cortometraje porque es muy bien sabido pues que el cortometraje es una de las plataformas más deseadas pues por todos aquellos noveles realizadores pero también es una plataforma para los ya realizadores consagrados y también sabemos pues que a partir que a través de este festival pues han surgido todos esos grandes realizadores que hoy tienen en la palestra nacional entre ellos Mariana Rondón Hernán Javes Alejandra Seplatti ellos fueron parte pues de ese de ese cortometraje y que sus primeros sus primeros indicios sus primeros pasos fueron a través del cortometraje y fue el Manuel Trujillo Durán pues que los dio a conocer sus materiales profesora ¿quiénes conforman este el jurado de la edición de este año y si pueden participar aficionados o profesionales o es independiente de esto? El festival es un festival a nivel nacional y está abierto para todos como te dije para aquellos noveles que recién se inician en el arte cinematográfico pero también para los más destacados realizadores a nivel nacional pues entonces está abierto para todo público todo el que quiera participar igualmente hay un renglón para los cortometrajes universitarios Profesora ¿y cuál es el premio? ¿qué ventajas va a tener quien gane el festival? Bueno este premio para mejor documental ficción mejor documental mejor cortometraje ficción mejor cortometraje documental y mejor cortometraje animación además de la ópera prima las premiaciones hay una premiación en metálico pero también una premiación con una estatuilla que hace referencia a esta edición número 15 ¿ya está conformado el jurado o eso está todavía por definirse? todavía tenemos estamos terminando de conformar no me gustaría comentártelo desde ahorita pero porque estamos terminando de definirlo pero con la certeza pues que quienes integran el jurado son especialistas en el área entre ellos realizadores venezolanos ¿cuántos han recibido en el pasado? ¿cuántos participantes por edición? bueno la edición pasada tuvimos alrededor de cerca de 84 84 86 cortometrajes en las ediciones anteriores mucho más por supuesto que la situación país nos arropa pero la intención es poder seguir brindando pues esta plataforma y que los jóvenes tengan pues la posibilidad de tener pues esa revista abierta con el Festival Manuel Tres Llorado profesora Márquez recuérdenos las redes sociales del festival y les regalamos además unos minutos para que haga una invitación a participar a todos aquellos que están interesados en las artes audiovisuales bueno a todos aquellos que están interesados estudiantes de comunicación social realizadores ya cineastas que a través de que están abiertas pues las inscripciones la convocatoria va a estar abierta hasta el 30 de noviembre y pueden hacer pues efectivas sus inscripciones a través del blog SPOC Festival MTD y nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales arroba festival MTD por Instagram y Twitter y allí consiguen pues toda la información que corresponde en torno a los requisitos que se requieren pues para hacer efectivas sus inscripciones la invitación es para el próximo enero 2020 para que nos acompañen a visualizar pues todos estos cortometrajes que van a estar inscritos del 28 de enero al 31 de enero iniciamos pues la fiesta del cine nacional celebrando pues el día del cine nacional profesora Vivian muchísimas gracias por acompañarnos vía telefónica desde el estado sur escuchaban a la profesora Vivian Márquez directora del festival del cortometraje nacional Manuel Trujillo Durán ha llegado la hora de culminar el programa de esta semana pero antes cerramos con la frase de un notable maestro de Venezuela rector fundador de la Universidad de Chile libertad es la vida del alma servidumbre hace vil al varón defender a un tirano es oprobio perecer por la patria es honor la frase es del ilustre venezolano Andrés Bello filósofo poeta traductor filólogo ensayista político y diplomático considerado como uno de los humanistas liberales más importantes de América y quien realizó contribuciones en innumerables campos del conocimiento Bello nació en Caracas el 29 de noviembre de 1781 y falleció en la ciudad de Santiago en Chile el 15 de octubre de 1865 a diferencia de tantos de sus más notables contemporáneos americanos Andrés Bello no fue un hombre que ambicionó la acumulación de honores y poder en cambio vio en el avance de la educación y las luces de los jóvenes en las repúblicas americanas así como la consolidación de las instituciones reguladoras de su recién conquistada libertad el mejor servicio que podía rendirle a América mil gracias por su atención no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales arroba universaterradio en twitter e instagram les recordamos que este espacio es producido por unión radio cultural y la dirección general de comunicación mercadeo y promoción de la universidad católica Andrés Bello en la coordinación general de la producción está Isabela Iturriza en la jefatura de producción inmaculada Sebastiano y Carlos Virgüez en la producción José Ali Lina en los controles Fernando Camacho y Giancarlo Caraballo y en la conducción Efraín Castillo y Tamara Sluzvis hasta la próxima